¿Qué es el partido del partido? ¿No es menos cierto que el enemigo número uno de los gallitos no fue la UNED? ¿Fueron los errores del mismo sextepo? Bueno, cometimos demasiados errores, pero también es obligado por la fuerza que tienen ellos. Tienen dos buenas puntas excelentes. Tiven Morales, Yunek y Ramírez. ¿Y el superior? Bolívar superior, pero actualmente es el equipo más fuerte. Por eso estamos aquí en la final. Por eso ellos están en la final. Y básicamente el juego circula entre esos dos jugadores. Tenemos que buscar la manera de controlar a uno de los dos. Haciendo eso yo entiendo que nuestras probabilidades de triunfo aumenten. ¿Habrá cambios para el próximo encuentro, miércoles 4 de diciembre? Oh, seguro que sí. Tenlo por seguro que van a haber cambios. Bueno, Carlos, según tu experiencia como capitán, factor en la derrota. Detalles, balones fáciles que no pudimos convertir, momentos de desconcentración. Pienso que eso fue la concentración. Fallamos mucho en la concentración. Nos fuimos mucho en la emoción del juego, que nos volvimos locos. Bueno, no es menos cierto. Prácticamente nadie esperaba un quinto parcial. Sí, pero yo entiendo que nosotros nunca nos quitamos. Eso es lo que nos distingue. El orgullo de estudiar aquí, en la universidad, que los gallitos nunca se quitan. Una oportunidad más tienen los gallitos para lograr ese título, que hace más de 10 años no lo logran. Una oportunidad más que ser el miércoles. El miércoles es a la misma hora, en el mismo lugar. Exhorto a todos los estudiantes que puedan venir a apoyar a sus gallitos. Se los voy a agradecer. Yo, tanto yo, como el cuerpo técnico, como el equipo. El año pasado nosotros ganamos el primer juego de la semifinal en cinco. Y ellos vinieron acá a nuestra casa, nos ganaron en cinco aquí. Así que nosotros podemos invertir la serie, es lo primero. Y los segundos, los gallitos, desde los cuartos de semifinal están jugando contra la pared. Siempre han perdido el primer juego y hemos podido recuperarnos. Y yo espero que esta tercera vez no sea la última vez en que nos podamos recuperar. ¿Qué tienen que hacer? Bajar la cantidad de errores. Yo creo que hemos hecho una frialdad de errores increíble. Un equipo de la UNE que jugó cómodo en lo que es el servicio y como tienen tanto poder, pues no necesitan un pase tan seguro. Así que yo necesito bajar la cantidad de errores. Bote los primeros siete servicios en el primer set, aún así gané. Pero ellos tienen más fuerza que yo, así que yo tengo que controlar mejor el juego que ellos. La diferencia es que ese sexteto tiene sus mayores jugadores de superior. Ellos tienen un jugador clave ahí. Si ellos les saben, para mí, humildemente, ¿verdad? Junius Kid Amiri yo creo que es el cañón principal de ese equipo. Aunque Steven lo ayuda mucho, pero yo creo que el jugador de franquicia de la UNE en estos últimos cuatro años ha sido Junius Kid Amiri. Tienen más fortaleza, tienen más madurez de juego en un momento dado. Ese cuadro, excepto quizás el libero, el acomodador, y jugó. Todos juegan superior. Ahora mismo en nuestro torneo superior nuestros jugadores no lo son. Así que yo, más que orgullosa del trabajo que hicieron los míos hoy, así que voy el miércoles otra vez bien duro. Sobre ese punto, para este miércoles, la invitación, la expectación. Invitación, llenar esta gallera nuevamente. Ya sabe la fanaticada que los gallos han venido de atrás todas las veces. Yo sé que ha sido canzón, fue bien canzón en la noche de hoy, pero esperemos que el miércoles, si Dios permite, necesitamos apoyo. Llena la gallera desde temprano para apoyar a los gallitos.